Música Así que bueno, tengan en cuenta eso, ¿no? Es decir, a mí me interesa América Latina, pero no es mi centro. Yo no soy un estudio América Latina. Después de Quijano estudiamos el orden global, que incluye a las Américas y América Latina. Pero no es este tipo de trabajo, ¿no? Esta es la primera observación. La segunda es un poco recordando lo que decía ayer Oscar, ¿no? Que conversamos. Hay cuatro, yo no sé si llamarlas teorías o perspectivas, que surgieron en América Latina. Digo América Latina con Latina, entre comillas. Porque esas teorías no surgieron de los indígenas o de los afros. Salieron de los latinos. Fundamentalmente, hombres. Y esas, las tres que surgieron ayer, habla Oscar, el debate de la dependencia, que surge al final del 60. Filosofía y teología de la liberación. Pedagogía y pedagogía de la opresión de los oprimidos. Y la perspectiva de colonial es una cuarta, que surge en el 92. Pero no surge para superar a las otras. Ah, todas estas son viejas. No. Esa es una visión moderna. Las cuatro coexisten. Los debates de la dependencia continúan. No continúan los mismos términos. Pero continúa la dependencia. Y aquí y en África, que se discutió mucho también en el Caribe, continúan. O sea, que dejaron, quedó una semilla ahí. Y el árbol sigue creciendo. Teología de la liberación continúa. Es decir, hay una teología negra de la liberación. Hay una teoría indígena de la liberación en Estados Unidos, en Canadá. Hay una teología de la liberación palestina. Hay teología de la liberación en África. O sea, que continúan esto, evidentemente los problemas no son los mismos. Pero la perspectiva dio los fundamentos y se va transformando. No la perspectiva, sino lo que la perspectiva dice. Y lo mismo la pedagogía del oprimido. Katherine Walsh, por ejemplo, que trabaja con Quijano, pero ella viene de haber trabajado en los 70, 80 con Olo Freire. Entonces, ahora hay unas conversaciones sobre pedagogía decolonial, pero esa pedagogía decolonial está en conversación con la del oprimido. Entonces, la perspectiva de Quijano es la última que aparece, pero no porque la última es la mejor. Es decir, y no se entiende Quijano si él no hubiera pasado 30 años en los debates de la dependencia, antes que en el 92 surgiera con el concepto de colonialidad. Así que eso es para darle un poco el contexto y para decirle, bueno, yo no estudio Latinoamérica. Hay toda una confusión, por eso el subtítulo del seminario era Desorden Global y Confusión Conceptual. Hay toda una concepción en todos los órdenes, pero en lo que nos toca a nosotros, la gente dice teoría decolonial. No, no, no es una teoría. Es una perspectiva y Quijano lo dijo muchas veces. Otros dicen estudios decoloniales. No, pero por favor, no. Eso es estudios culturales. Algunos dicen estudios postcoloniales, eso que los postcoloniales digan si es correcto o no. Pero estudios decoloniales, no. ¿Por qué no? Porque estudios decoloniales mantienen la relación entre el sujeto conocente y el objeto conocido. Y eso es bien de la epistemología moderna. Y nosotros no tenemos nada que ver con eso, ¿no? Hay otras confusiones, pero en fin. Esto para alertarlos, ¿no? Y lo que yo le estoy diciendo no es que la nuestra sea la mejor perspectiva y la que va a salvar el mundo. Lo que le estoy diciendo, esto es lo que pensamos. Y así actuamos. Y nada más, ¿no? No es cuestión de evaluar o atacar. Eso es todo. La cultura del odio que hablamos ayer no es una tarea decolonial. Tomamos distancia, sí, o decimos, bueno, no, esto a nosotros no nos va por tales y tales razones, pero no le vamos a decir tan equivocado. Y esto tiene que ver también con la gente que cree que tiene la verdad. Y la confusión también que hablamos ayer entre lo dicho y el decir. Lo explanado y la explanación. Lo narrado y la narración. Y sobre todo con los, ¿cómo se llama? Los medios social media, la comunicación. Como se pueden decir cosas sin poner el cuerpo, la gente dice cualquier cosa como si fuera la verdad. Entonces, lo que la perspectiva decolonial hace es no perderlos en lo que se dice. Preguntar quién lo dice. ¿Por qué lo dice? ¿Para qué lo dice? A beneficio de quién lo dice. Y después viene el cómo, cómo lo dice. Pero la modernidad pone el cómo antes. Quienes están haciendo el doctorado seguramente habrán pasado. ¿Cuál es un método? Si a mí me preguntan cuál es el método, no tengo idea, me aplazan. Como decía un profesor amigo, yo pienso, nada más que eso. Yo pienso, investigo, argumento, trato de construir mis perspectivas y esto es lo que estamos haciendo. Así que hoy vamos a entrar en la parte dura del seminario. Mañana es la parte más agradable, vamos a tener conversación todo el tiempo. Pero hoy es la parte dura. Y en la parte dura vamos a hacer dos cosas. Una revisión rápida. Lo que voy a decir hoy a mí me lleva seis semanas en los seminarios de posgrado. Hoy lo vamos a hacer en hora y media, hora cuarenta y cinco minutos. Pero van a tener una idea de por dónde vienen las balas. Y por dónde van los caballos. Bueno, esto está para recordarles que lo que estoy diciendo y lo que hacemos en la perspectiva de colonial es la política de colonial de investigación. Y para mí, no sé para mis colegas, pero para mí el modelo es Sherlock Holmes. No son los grandes pensadores franceses o griegos. Sherlock Holmes era fantástico. Tenía un problema y tenía que resolverlo. Tenía una pregunta. ¿Quién mató a X? Y si uno no tiene una pregunta, ¿qué investiga? Investiga un contenido, investiga para saber más. Y no digo que esté mal esto, pero no es esto lo que hacemos. Es decir, la cuestión es lo fundamental, es la pregunta. Y lo que estamos elaborando es la perspectiva de colonial en la investigación. Porque cuando hablamos de investigación, es siempre la perspectiva moderna de la investigación. La metodología, todo el problema del método, no lo creó Dios. Crearon las disciplinas. ¿Y cuándo se formaron las disciplinas? Bueno, con el Renacimiento, como decíamos ayer, con la ilustración. Gussdor estudió esto, Foucault estudió esto, etc. O sea, que si uno quiere saber sobre esto, hay ya trabajos hechos. Y por eso decía ayer que nuestra perspectiva no es interdisciplinaria o transdisciplinaria, sino indisciplinada. Es decir, pensamos, investigamos para tener una respuesta a las preguntas que hacemos. Así que la política de colonial de la investigación es un punto, una dirección. Cuando nosotros hacemos investigación, no investigamos porque sí. Es toda la perspectiva de colonial que está en juego. Y esto es un poco lo que vamos a ver ahora. Próximo. Ok. Ahora ya vamos con los conceptos. ¿Ven bien de allá atrás? Entonces, la perspectiva de colonial sobre el orden global. No es sobre Latinoamérica. A Quijano le preocupaba Latinoamérica, pero siempre habló de la colonialidad global. Y esto es lo enunciado, lo que se dice, lo que decimos, lo que ayer yo les decía rápidamente sobre China, Rusia, Estados Unidos, y además durante la colonia, etc. Pero esta perspectiva de colonial surgió en los Andes suramericanos. Y esa es la enunciación. Y en la enunciación está puesto todo en juego. La historia, el cuerpo, la memoria, las emociones, los sentidos, lo que se siente. No es solamente el cerebro. ¿Cierto? Entonces, en los Andes latinoamericanos, en los Andes suramericanos, diría, hay una historia viva todavía de 500 años. También como el sur de México, ¿no? Y también como Ecuador, Colombia, ¿no? Ahí se siente la colonialidad. Hace varios años, ya en los noventas, en esos años nos veíamos con gente de los estudios culturales, ¿no? Martín Barbero, Canclini, y me acuerdo en un café que estábamos tomando con Néstor y hablamos de estas cosas. Y dice, pero Walter, el colonialismo terminó en 1810. Néstor, el colonialismo sí, pero no la colonialidad. Y esta distinción entre colonialismo y colonialidad es fundamental. La colonialidad es la lógica subyacente a todos los colonialismos atlánticos. No al romano, al chino, desde la península ibérica, Francia, Alemania, Holanda, Inglaterra, y Estados Unidos. Que es la colonialidad sin colonias de asentamiento. La colonialidad no necesita ya las colonias de asentamiento. Pero tampoco las necesitaba en el siglo XIX, ya. China fue desestabil... China no fue nunca colonizada como India. Hay una diferencia importante. Entre China e India, ¿sí? India cayó bajo las garras del Imperio Británico. China no. Pero la guerra del opio la desestabilizó. O sea, la guerra del opio es el primer cartel de drogas, pero es legal. Esa es la colonialidad sin colonialismo de asentamiento. Pero pasó aquí. Lo que Sabenaguen y Casanova hablaban de colonialismo interno, era precisamente la colonialidad sin colonias. Se había terminado el colonialismo hispánico, pero la colonialidad continuaba por otros caminos. dependencia económica con Inglaterra, dependencia cultural, filosófica, política con Francia. Y después ya a partir del siglo XX con Estados Unidos y ahí entra Mariatti y ya a reflexionar sobre todo esto. Así que, la cuestión fundamental aquí, lo otro ya lo dije, así que voy a... La cuestión fundamental aquí es, como yo vengo de la semiótica, es la distinción entre lo que se dice y lo dicho. Entre lo enunciado y la enunciación. Para nosotros, o para mí, la enunciación es fundamental. Tenemos que pasar por lo enunciado, sino cómo llegamos a la enunciación. Pero no nos quedamos ahí. Entonces, por ahí la pregunta, ¿quién dice o hace que sea una pintura, que sea una música, que sea cualquier cosa, cualquier manifestación sígnica, digamos así, nos preguntamos no solamente lo que significa, porque si preguntamos solamente lo que significa, nos quedamos en el enunciado. Si no, nos preguntamos por la enunciación. Es decir, ¿qué significa esto de la perspectiva de quién lo dice, quién lo hace, para qué lo dice, para qué lo hace, etcétera? Esta es una cuestión fundamental en la perspectiva decolonial. Bueno, lo otro ya le dije, pasamos al próximo. Entonces, aquí hay otro problemita que tenemos que elucidar, que hay mucha confusión, ¿no? Porque todavía la gente piensa que decolonización, la piensa todavía como la descolonización durante la Guerra Fría. Que hay que sacar a patadas a los colonizadores, ¿no? Pero los colonizadores ya no están. Durante la Guerra Fría lo sacaron a todos, en Asia y en África, ¿no? Pero los que quedaron son los nativos, haciendo lo mismo que los colonizadores, pero en nombre del Estado-Nación colonial. En África, en Asia y en las Américas. O sea, el colonialismo interno con el cual todavía estamos, y lo podemos ver en Argentina, todavía la dependencia con Estados Unidos, todas estas visitas de las capitanas que vienen ahora, ¿no? A las generales. Entonces, Lula, no sé lo que va a pasar. Lula parece estar dando un paso muy importante en este momento. Es bien interesante porque en Brasil, los textos de opinión no lo ven con... ¿Ven todavía que el tercer mundo no tiene derecho o no puede o no tiene la capacidad de tener una posición en el orden global? Y evidentemente, a Estados Unidos no le conviene, ¿no? Dice, cuídese, Lula, me parece que usted está haciendo cosas peligrosas. Entonces, la descolonización durante la Guerra Fría consistía en echar a los colonizadores y formar los estados nacionales. Aquí se hicieron en el siglo XIX. Pero los estados nacionales es un problema porque el Estado es un problema, no en el sentido de Reagan. El Estado es un problema porque está unido al patrón colonial de poder, que es global. Y ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, en el 92, Quijano se da cuenta de esto. Dice, no, el Estado ya no podemos esperar esto del Estado. El Estado está engrampado en el patrón colonial de poder. Y entonces ya da la vuelta. Y no espera la decolonización relacionada con el Estado. Cuando Evo Morales creó la Secretaría de Descolonización, todos nos reímos un poco porque el Estado no puede hacer una tarea decolonial. Es como contradictoria, ¿no? Maduro también hizo un intento, ¿no? Entonces, Quijano, de pronto, en ese artículo fundador del 92, se llama Colonialidad y Modernidad Racionalidad, redefine la tarea decolonial. Y la redefine como reconstitución epistemológica. Qué raro, ¿no? ¿Qué quiere decir Quijano? Esta es la fundamental. La decolonialidad es reconstitución epistemológica. Y pone el conocimiento por sobre todas las cosas. Entonces le da vuelta a Marx, ¿no? Claro que viene del marxismo y de la teoría del debate de la dependencia y sabe lo que es la economía. Pero empieza a darse cuenta que la economía no es solamente trabajo, explotación del trabajo, producción de mercancía, distribución de mercancía, distribución de las ganancias, sino que el capitalismo necesita un conocimiento para convencer a los usuarios de que esta manera de proceder es la más conveniente, la mejor, etcétera, etcétera. Y por eso pone el conocimiento. Y entonces la decolonialidad es la reconstitución epistemológica porque el conocimiento de la modernidad nos está controlando, manejando. ¿Y cómo nos maneja? Maneja nuestras subjetividades y relaciones intersubjetivas. Entonces ahí Quijano da también un giro muy importante al darse cuenta, al introducir en estas discusiones la subjetividad y las relaciones intersubjetivas. Y relacionar el control de la subjetividad con el conocimiento, con el control del conocimiento. Para quien conozca inglés hay una expresión muy linda que no se puede traducir. He, porque siempre es sí, ¿no? He who control money controls meaning. Esto es como lo traducimos. A quien controla el dinero controla el significado. Pero en inglés es como que parece un rima, ¿no? Bueno, y esto es la cuestión del retorno al futuro, que lo va a decir un poco después. Está ligado a esto. El retorno al futuro es el proceso decolonial de reconstitución epistemológica. Bueno, esto es muy abstracto por el momento, pero ya iremos viendo un poco más los detalles, ¿no? Entonces ya no hablamos a partir de Quijano como movimientos de liberación nacional. Que todo durante la Guerra Fría, incluso el zapatismo. Pero claro, el zapatismo es otra cosa. Porque el zapatismo ha dado, ha entrado en una revolución, una reconstitución epistemológica. Y eso en el momento en que el sub Marcos, en aquel momento, se dio cuenta que no tenía como, como sabemos, ¿no? Marcos con otros marxistas urbanos se fueron a convencer a los indígenas que estaban oprimidos y que había que hacer la revolución. Y se dieron cuenta que los indígenas sabían esto de hace 500 años y que estaban luchando desde hace 500 años. En ese momento, Marcos da el giro. Y entonces, el trabajo fundamental del zapatista no es solamente lo que han hecho o lo que están haciendo. La escuela, las juntas de buen gobierno, el enfrentamiento con el Estado. Es como han cambiado la perspectiva epistemológica. Y eso hace falta leer simplemente todos los textos que van publicando los zapatistas en su página web, ¿no? Bueno, entonces, ya no nos enfocamos como en los movimientos, no nos enfocamos en construir movimientos de liberación nacional, porque ¿qué va a hacer el... Cuba lo hizo. Cuba lo hizo durante la Guerra Fría. Y fue un éxito, sin duda. Pero resulta que el Estado está engrampado con el patrón colonial de poder y Cuba, al lado de Estados Unidos, es como Taiwán al lado de China. La independencia de Taiwán es un poco, en este momento, una excusa para Estados Unidos tratar de cercar a China, ¿no? Pero si se toma el Estado, ¿qué se hace? El Estado está engrampado política, económica, mente, con el patrón colonial de poder. Y depende de los estados grandes, los que manejan el autobús, y los estados medianos o pequeños, que de alguna manera tienen que responder a eso, ¿no? Entonces, claro, una cosa es Argentina, otra cosa es Brasil, otra cosa es Turquía. Entonces, Erdogán... Claro, internamente hay muchos problemas con Erdogán. Pero al mismo tiempo, en la escena internacional, Erdogán se está enfrentando, ¿cierto? A las decisiones de Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? ¿Qué puse aquí con usted? Entonces, ya no nos enfocamos en esto, sino en la necesidad de, no solamente desmantelar la teoría, digamos así, política occidental, sino crear otras, crear otras formas de pensar las relaciones interestatales. Bien, entonces, el zapatismo lo está haciendo, y yo no sé si aquí se conoce mucho, pero el genealogy, la ciencia de las mujeres enrollaba. Y esto lo pongo por dos casos, ¿no? Uno, que los zapatistas son... También están las mujeres zapatistas, pero esto se inició como un movimiento masculino. Pero enrollaba son las mujeres. Y fíjense ustedes, las mujeres no quieren hacer la revolución en el sentido tradicional, sino lo que están haciendo es crear la ciencia de las mujeres. Es decir, crear conocimientos que nos sirvan para la liberación de las mujeres. Pero ya no es el feminismo de Estados Unidos, el feminismo occidental, sino que este conocimiento no tiene nada que ver con Occidente, sino que viene de sus propios pasados, sus propias lenguas, su propia genealogía, su propia memoria. Entonces, esto está pasando en muchas partes. Hay que hacer el trabajo de investigación, porque CNN no informa sobre estas cosas, ¿no? No, y tampoco el Canal 5. ¿La próxima? Ok. Entonces, ahora tenemos que entrar en una perspectiva decolonial del poder. Sí, ya sabemos. Foucault habló del poder. Está muy bien. Y está muy interesante lo que dijo. Pero hablar del poder no es una cuestión universal. Es decir, Foucault lo planteó en su propio cuerpo, en su propia historia europea. Y yo lo leo a Foucault así. Es decir, un gran trabajo, es decir, para enterarme cómo piensan los europeos. Pero no para tomar a Foucault para decir, ah, el poder es esto, ¿no? Con todo respeto, pero al mismo tiempo, como decíamos ayer, tenemos nuestro propio guiso que cocinar, ¿no? Y por eso estas cuatro teorías, perspectivas son fundamentales. Tenemos que darle todo el peso a estas perspectivas que surgieron de aquí para responder a necesidades, deseos, como diría Oscar, de aquí, ¿no? Bien, así define Quijano el poder. El poder es una malla de relaciones. Nadie lo tiene, por eso ya lo sabíamos de Foucault, ¿no? Nadie. Hay una malla de relaciones y hay diferencial de poder en esa malla de relaciones. Y esto lo podemos ver internamente en los estados, pero también en las relaciones internacionales. Ahora bien, esto es una... La comunidad. Ya. Ya. No, pero ya vamos a ver dónde está la comunidad. Ya viene lo comunal. Esta es una definición muy general que, yo diría, abarca muchas formas de organización del poder desde el siglo VI antes de Cristo. ¿Ya? O sea, la era axial, como decía Carl Jasper. Es decir, la era axial cuando se empiezan a notar en todo el planeta organizaciones complejas, que hoy llamamos civilizaciones, ¿no? Entonces, ahí, en esto había Becque y Quijano una malla de relaciones entre, ¿qué? Dominación, explotación, 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 conflicto. Para la gente, mucha gente no le gusta ser explotada o dominada, ¿no? Entonces, protesta. Protesta de distintas maneras, ¿no? Y ahí estaban los diversos tipos de movimientos sociales. Muchos de ellos llevaron a la construcción de los estados nacionales. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es cómo se rearticulan las mallas de relación después de 1500. O sea, que para nosotros la historia empieza en 1500. ¿Ya? Y a partir de lo que pasa en 1500 empezamos a ver el pasado. Pero no llegamos a 1500 empezando desde el siglo XVIII o desde el siglo VI antes de Cristo. empezamos por qué pasó en el siglo XVI, en 1500 que todavía estamos en esa estructura de dominación. Y aquí Quijano entra e introduce otro concepto fundamental que es el racismo. Hay muchas perspectivas hoy, racismo se habla en todas partes, ¿no? Y con buena razón. Y hay muchas e incluso ya que estaba hablando de Foucault, Foucault tiene también su propia perspectiva sobre el racismo. Pero Quijano introduce el racismo en otra dimensión, ¿no? El racismo es un problema no es un problema de clase sino un problema de clasificación social. y esa clasificación social consiste no no consiste en una no tiene una materialidad sino la única materialidad es la institución que controla el conocimiento. O sea que el racismo no tiene nada que ver con la sangre ni tiene nada con el asunto del metizaje no tiene nada que ver con el color de la piel no tiene nada que ver con si tiene el pelo rubio o enrulado o si lo tiene el lacio no tiene nada que ver si tiene la nariz larga o la nariz chata no tiene nada que ver con nada como dice Quijano de los rasgos biológicos de las personas. Es una imposición clasificativa que destaca ciertos rasgos de las personas son inferiores y lo mismo podemos decir el sexismo el sexismo es parte de esta clasificación ¿ya? Ahora bien antes de seguir adelante Quijano no se olvida del sexismo pero dice el problema de que hoy llamamos el patriarcado el mandato de masculinidad como dice Rita es un problema viejísimo un problema que lo podemos trazar 6 o 7 mil años antes de Cristo en los momentos en que hay varios estudios sobre esto Maturana es uno de ellos que trata de ver que cuando fueron cuando hubo un momento en la historia de la humanidad en que la comunidad estaba organizada matrísticamente no matriarcalmente porque si decíamos matriarquía hacemos el revés entonces una estructura matrística esto lo dice Maturana pero también lo dicen otras arqueólogas historiadoras etcétera ¿no? curiosamente no son muy discutidas y hay razones para ello si no conviene sacar esto a la luz mejor que quede limitado entonces la perspectiva aquí es que cuando aparecen las civilizaciones o lo que llamamos civilizaciones hoy los centros urbanos antes de eso ¿no? con la agricultura empiezan a cambiar las relaciones entre lo que podemos llamar femenino y masculino para no hablar de mujer y hombre que es un poco más complicado entonces se empieza a perder una cuestión fundamental en la organización de las comunidades matrísticas y en esas comunidades lo fundamental era la vida el cuidado y la regeneración de la vida y en ese momento aunque fueran hombres sabían entendían el papel del cuerpo que lleva nueve meses el vástago o la vástaga en el cuerpo y que para la regeneración de la especie ese cuerpo es fundamental es decir que yo soy prescindible ¿no? y bueno ahora con la tecnología los hombres somos totalmente prescindibles para la regeneración de la especie entonces bueno la cuestión de las relaciones sexistas existen desde hace mucho tiempo pero dice Quijano en 1500 se cruza el racismo con el sexismo y ahí hay un elemento fundamental ya no se trata digamos así de mujeres y hombres se trata de mujeres y hombres blancos y mujeres y hombres de color mujeres y hombres cristianos y mujeres y hombres no cristianos y esto es algo que no ocurrió antes que ocurre en el siglo XVI ¿y por qué ocurre? ¿por qué se inventa esto que llamamos racismo? que consiste en devaluar a seres humanos primero porque no se puede dominar explotar y oprimir a un igual hay que rebajarlos y Estados Unidos está haciendo los mayores esfuerzos para demonizar a Irán a Rusia y a China y ahí está el racismo en las relaciones internacionales el racismo no es una cuestión solamente de la esfera pública ¿no? entonces el racismo es una es epistemológico no es biológico es quien detenta y ahí ven por qué Quijano pone el conocimiento como la estructura dominante que Marx se lo había puesto ¿no es cierto? en la infraestructura porque quien controla el conocimiento controla el racismo el sexismo controla el Estado controla la economía y controla evidentemente quien es humano o humana y quien no lo es o quien es menos esto es el racismo y el sexismo de distintas maneras y muy complicadamente ¿no? así que después de 1500 la clase social aparece con la revolución industrial pero la revolución industrial los trabajadores eran todos blancos cristianos europeos y a Marx se le escapó un poco esto de lo que pasó ¿por qué? porque todo el siglo XIX en adelante y XVIII en adelante se olvidan de 1500 ¿por qué? porque los colonialismos ingleses franceses y holandeses empiezan en el XVIII ahí está una diferencia fundamental entre postcolonialismo y de postcolonialidad y decolonialidad la perspectiva o teoría no sé cómo le llaman ellos y ellas la perspectiva de colonial que surge de los y la gente de India en Europa bueno el problema empieza con la invasión inglesa a India que empieza en el siglo XVIII y a mediados del XIX India controla el Estado hasta ese momento había sido relaciones comerciales ¿no? entonces hay una hay una diferencia fundamental no es que ellos estén errados y nosotros seamos lo cierto no ellos empiezan con el siglo XVIII y nosotros empezamos con la ilustración y nosotros empezamos con el renacimiento entonces estaba diciendo que la cuestión es de acuerdo Quijano quien controla el conocimiento controla todo lo demás controla todo el patrón colonial de poder que vamos a ver un rato ok a ver que tenemos aquí entonces después de 1500 la relación de dominación explotación de conflicto se rearticula a través del racismo y el sexismo racializado si las mujeres bueno Federici por ejemplo Federici ha hecho un trabajo magnífico en decir bueno las brujas no eran brujas eran eran mujeres rebeldes pero había que hacer las brujas porque incontrolable conocimiento para destacar la mujer válida que era necesaria bajo el varón para regenerar la especie etcétera etcétera pero con la colonia empieza a cambiar la cuestión cuando se cruzan el racismo y el sexismo entonces las mujeres indias o negras ya son de otra categoría no son tampoco las brujas porque las brujas no eran cristianas pero al menos eran blancas y eran europeas así que bueno racismo clasificación y jerarquización social para justificar la dominación expropiación explotación del trabajo deshumilización de la población no cristiana y luego no blanca y de las mujeres no cristianas y blancas es decir el racismo es necesario para la explotación del trabajo para justificar la esclavitud y para apropiar y expropiar tierras y ahí surge el derecho internacional ahí tenés una amiga que se trabaja en derecho internacional no hay derecho internacional hasta el siglo XVI hay derecho romano hay derecho natural hay derecho humano pero el derecho internacional empieza con la escuela de Salamanca con Acosta con ¿cómo se llama? se me fue el nombre en este momento ¿eh? Victoria 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 Suárez después viene Grotius que hace lo mismo en beneficio del imperialismo holandés de lo que hicieron Victoria Grotius y Suárez para el ibérico y luego viene Locke que hace lo mismo para el imperialismo inglés de lo que había pero nadie ve esas relaciones sobre todo algunos ven la de Grotius con Locke pero Victoria y Suárez quedaron fuera de la historia digamos así ¿no? entonces ahí está la cuestión que plantea Quijano fundamental de la colonialidad la colonialidad consiste en introducir esta clasificación y jerarquización racial y sexual para controlar para dominar para oprimir y para explotar el trabajo y para desposeer y todo esto se hace en nombre de una retórica de la salvación como decíamos ayer entonces ustedes ven ahí la ¿por qué hablamos de modernidad barra colonialidad? porque la modernidad es una retórica que esconde la lógica o justifica la lógica de la colonialidad o sea que la modernidad no es un periodo histórico óntico Dios no hizo la historia por periodos el concepto de modernidad es un relato europeo para justificarse como el presente del tiempo y el centro del espacio como decíamos ayer con respecto a Hegel eso lo había hecho antes la cristiandad el centro del espacio era Roma y había que tener cuidado porque si no el juicio final no iba a mandar al infierno entonces son todos relatos y ven cómo el conocimiento controla la subjetividad y esto yo se lo digo como un chico cristiano que fue monaguillo y un día no sé a 15 años tenía 16 años no sé qué me iluminó el diablo seguramente dije no esto es una macana y dejé de ir a la iglesia pero tuve una semana de miedo de miedo que Dios me castigara entonces esta experiencia me ayuda a mí a comprender cómo el conocimiento maneja la subjetividad bueno y todo lo que estamos hablando hoy del odio de la creación del miedo etcétera bien y esto lo dice lo último de esto esto lo dice Quijano en el momento en que cae la unión soviética entonces a partir de ahí hablamos de dos cosas modernidad colonialidad fíjense ustedes modernidad dominación colonialidad explotación opresión decolonialidad y desoccidentalización conflicto y ahí podemos poner la gente los movimientos sociales todo esto bajo el rubro de colonialidad no que sean ellos y ellas decoloniales pero son manifestaciones de enfrentamiento y de despegue no son solamente anti son pro otra otra forma de vida entonces decolonialidad tiene que ver con lo que es la sociedad política y la sociedad política es un desprendimiento a la sociedad civil la sociedad civil es civilizada ¿no es cierto? manda a los chicos a la escuela va a la iglesia consume etcétera pero la sociedad política protesta y esto bueno también lo que se llama y desoccidentalización ya lo vamos a ver tiene un poco que ver con Bandung y los legados de Bandung a ver si pasamos al próximo ¿cómo vamos? ¿sí? necesitamos un cafecito un matecito ahora esta es otra esto es como un puzzle ¿no? yo le doy así ustedes tienen que ir poniéndolo junto modernidad es un concepto surgido en Europa respondiendo a sus propias necesidades y no hay nada no hay nada erróneo ¿no? es decir nos acusan de de ¿de qué? nos acusan de de negar la modernidad pero esta es la gente que no lee bien la gente que saca frasecitas no lo que decimos nosotros y yo se lo digo ahora es no esto que Europa llamó modernidad o civilización occidental una contribución a a las civilizaciones de la especie humana que se han ido creando siglos hasta siglos hasta siglos hasta siglos es la más joven ha aprovechado de las anteriores y ha contribuido en muchas cosas no nos oponemos a eso ¿por qué nos vamos a oponer? lo que molesta es la aberración y ahí sí que nosotros entramos duro ¿y qué es la aberración? pretender que el resto del planeta sea como Europa esta es la aberración no es una crítica de la modernidad que de la manera en que la define el discurso europeo o norteatlántico porque era europeo pero ahora ya también es norteatlántico entonces la aberración esto es muy importante también en relación a las cuatro perspectivas y este es un concepto que no es solamente de colonización el concepto de geopolítica del conocimiento es decir geopolítica del conocimiento es un concepto fundamental de colonial porque geopolítica existía antes pero era geopolítica de las relaciones interestatales pero la geopolítica del conocimiento es un concepto de colonial nuestro y por eso es constante fundamental ver lo que coexiste en igualdad de condiciones por eso le estoy diciendo que esas cuatro perspectivas que surgen en el siglo XX en América del Sur son contemporáneas las que surgen en Europa pero no son inferiores son otra cosa cocinan otro guiso entonces la modernidad es un concepto surgido en Europa respondiendo a sus propias necesidades bueno evidentemente tenían que separarse de la iglesia tenían que separarse de los musulmanes tenían que separarse de China es decir tenían que inventar algo que fueran ellos y bueno está bien ¿no? ¿qué le vamos a decir? pero de ahí a pretender convertir a toda la otra gente ¿no? a convertir al cristianismo al liberalismo al marxismo incluso el marxismo incluso el neoliberalismo el postmodernismo todo esto ya son problemas europeos y está bien bueno el problema europeo no es decir ¿quién? aberración aberración exacto porque hay postmodernistas en Argentina sabemos hay postmodernistas en Sudáfrica hay postmodernistas en China etcétera ¿no? las cosas tienen puntos de originación que es Europa y después vía de dispersión y bueno y ahora en Estados Unidos y en Europa hay decoloniales también es decir el decolonial no está ubicado en el tercer mundo surge en el tercer mundo pero entra en el primero ¿no? colonialidad es un concepto surgido en el tercer mundo y en 1992 no hay colonialidad no se piensa en la colonialidad hasta 1992 y esto es tiene un peso enorme ¿no? como les decía ayer la perspectiva de colonial ¿no? para responder está mal escrito esto bueno para responder a la necesidad y deseo de la idea y de la retórica de la modernidad gestionada en Europa está un poco mal escrito pero lo que quiero decir es una respuesta que surge de la aberración es una respuesta que surge de la pretensión de Europa y de Estados Unidos de que en América del Sur en China en África etcétera se siguen los la forma de conocer de vivir de pensar de comer de vestirse ¿no? pero en fin de Europa ahora modernidad colonialidad como decía modernidad colonialidad es opresión etcétera es un concepto derivado del anterior y también surgido en el tercer mundo entonces si ustedes piensan esto en la geopolítica del conocimiento entonces empiezan a ver como la geopolítica del conocimiento empieza a crear distintos centros de producción de conocimiento pero todos ellos relacionados con la aberración ¿ya? yo estudié en Francia pero tengo muchas mejores relaciones con la gente de India de China y de África que con los franceses ¿por qué? porque hemos sido tocados con la colonialidad es muy fácil entenderlo ¿no? facilísimo entenderlo pero anda a hablarle un francés o un alemán o un inglés los ingleses saben del colonialismo claro por el imperio ¿no? pero lo de la colonialidad no les entra y yo les cuento en el en 1995 una cosa así se hizo una reunión en un taller en Big Anton donde estaba el centro Brodel de Wallerstein y la idea ahí fue que Wallerstein Quijano y Dussel abrieran el taller hablando de sus respectivos conceptos entonces Wallerstein habló de capitalismo histórico Quijano habló de colonial del poder y Dussel habló de transmodernidad en ese contexto y después los invitados las invitadas veníamos después durante los dos días y teníamos nuestras presentaciones sobre estos conceptos y había un comentador y en el panel que yo estaba el comentador era Wallerstein entonces bueno hizo comentarios sobre los otros panelistas y después me miró a mí porque es alto yo estaba sentado me miró a mí y dice miñolo todavía me desorienta dice porque yo siempre hablé de colonialismo y es cierto pero no de colonialidad exactamente pero él hablaba de colonialismo y ahí donde Quijano que trabajó con Wallerstein se apartó no como amistoso sino que introdujo el concepto de colonialidad que Wallerstein nunca lo utilizó entonces para entender la relación de Quijano con Wallerstein hay que entender que el sistema mundo mundo moderno sistema mundo moderno es una cosa y el sistema moderno colonial es otra cosa y ahí está la geopolítica del conocimiento de nuevo pero la geopolítica del conocimiento pasa por el cuerpo por el cuerpo por el cuerpo un cuerpo masculino blanco en Estados Unidos judío y un cuerpo marroncito del tercer mundo cerca de los indígenas por mucho tiempo hay toda una sensibilidad en esos cuerpos que no determina pero de alguna manera influye en lo que pensamos porque esos cuerpos podían haber ido por varios lados pero lo que surgió de esos cuerpos nos ayuda a comprender la relación entre el cuerpo y la historia personal y la historia local donde esos cuerpos trabajan entonces la geopolítica del conocimiento va junto con la corpopolítica del conocimiento y esto le va a gustar a Oscar lo que voy a decir Foucault de nuevo estudió muy bien estupendo la biopolítica pero ¿qué estudia Foucault? Foucault estudia como el Estado a partir de 1650 en adelante controla los cuerpos las vidas antes la controlaba la teología la teología era la teopolítica no la biopolítica pero con la secularidad entra la biopolítica en el análisis de Foucault la corpopolítica es otra cosa la corpopolítica son los cuerpos que responden a la biopolítica porque no quieren ser controlados hay una frase de Fanon que es ilustradora para esto en piel negra máscara blanca es la última frase donde Fanon dice oh mi cuerpo hazme siempre un hombre que pregunta no dijo oh mi mente no oh mi cuerpo al final de un libro donde está hablando de de piel blanca piel negra y máscara blanca y ahí Fanon introduce un concepto fundamental que nos ayuda tanto a entender la corpopolítica como la geopolítica como el racismo Fanon ahí introduce un concepto que yo lo uso mucho Silvia Winter lo ha desarrollado bastante que es el concepto de sociogénesis y esto les muestra la importancia que tiene el conocimiento el concepto de sociogénesis dice Fanon para explicar esto dice bueno Darwin estudiaba la alineación la evolución de las especies entonces a él le interesaba el concepto de filogénesis Freud estudiaba cuerpos específicos singulares no le servía mucho la filogénesis necesitaba la ontogénesis Freud y dice Fanon a mí no me sirven ninguno de los dos y entonces él introduce porque filogénesis y ontogénesis están ambos muy pegados a lo biológico aunque sean construcciones teóricas la filo y la ontogénesis tenés que observar la cuestión prestar atención a lo óntico de los cuerpos orgánicos vivientes y qué quiere decir Fanon con sociogénesis Fanon cuenta al principio del libro que él estaba caminando por Lyon donde estaba trabajando estudiando no me acuerdo que era y se cruza con una señora iba con la niña o el niño una madre que iba con el niño o la niña y el niño o la niña dice regarde mamá es noir mira mamá un negro entonces Fanon tiene una relación porque él sabía que tenía la piel negra pero ser un negro es otra cosa es decir tener la piel negra es óntico pero ser un negro es la clasificación social de alguien que asusta porque la niña dice cuidado ¿no? entonces el concepto de sociogénesis y ahí es cuerpo político pero es también geopolítico porque es un cuerpo martiniqués en Francia pero es del cuerpo que él se da cuenta que el conocimiento está creando el case como se dice en inglés es decir la mirada la sociogénesis es la mirada que se ha construido durante cinco siglos en esa clasificación social de distintos cuerpos ya no individuales sino colectivos los negros las negras etcétera ¿no? bien no me acuerdo como pero la cuestión es ah la cuestión es prestar atención a la enunciación ¿dónde surgen los conceptos? ¿cuándo surgen los conceptos? ¿cómo se ubican geopolíticamente? ¿cómo está relacionado corpopolíticamente a quien ya no quiere ser biopolíticamente controlado o controlada ¿no? entonces ahí podemos poner todos los movimientos sociales los feminismos el movimiento gay todas estas cuestiones son cuestiones geo y corpopolíticas tenemos que ver quién lo hace dónde de qué manera etcétera ¿no? el próximo bien ahora lo que quiero que vean en lo primero es la relación que hay entre dominación explotación opresión conflicto y modernidad colonialidad decolonialidad desoccidentalización ¿no? sí decolonialidad y desoccidentalización son conflictos que responden ¿no es cierto? a la a la dominación y al intento de continuar dominando explotando y oprimiendo ¿no? y esto se aplica tanto en la sociedad civil como en las relaciones interestatales porque también la desoccidentación tiene sus manifestaciones culturales yo aquí estoy hablando de la desoccidentalización para simplificar simplemente a nivel de las relaciones interestatales pero mañana si alguien si alguien se interesa en el arte y esas cosas podemos introducirlo ¿no? bien ahí viene vamos a volver a lo que decía el amigo Oscar ¿no? y esta es una revisión decolonial de la conferencia de Bandung que nadie cuestiona su importancia ¿no? yo dije algo ayer ¿no? sobre esto Bandung plantó las semillas de ambos la decolonización durante la guerra fría y la desoccidentalización y esto es lo que no se ve muy bien todavía ¿cómo es esto? bueno Bandung fue un planteo decolonial estatal que continuó con el movimiento no alineado y con la transcontinental ¿no es cierto? de Fidel Castro pero ahí el racismo desapareció que era fundamental en Bandung y entró la cuestión comunismo capitalismo pero de alguna manera esto fue la descolonización durante la guerra fría la descolonización de la guerra fría estaba atada a crear el estado nacional ese era el objetivo como hablamos antes ¿no? entonces como proyecto estatal la desoccidentalización la conferencia de Bandung es la semilla de la desoccidentalización en que China es un poco como les comentaba ayer un poco el patio la pelota ¿eh? ¿y cómo es esto? ¿cómo qué evidencias tengo yo para hacer esta afirmación? la siguiente y allá yo creo que le mencioné ¿no? que digamos Singapur es un punto clave fundamental la gente de Singapur un estado chiquitito financista etcétera ¿no? Singapur consigue la independencia en 1964 la independencia de Malasia Lee Kuan Yew tiene una mente brillante ¿no? si ustedes leen o escuchan sus discursos hay uno en especial de 1964 Lee Kuan Yew meet the press en Estados Unidos y se enfrenta con una periodista del New York Times otra del Washington Post y uno es una delicia ver esa esa conversación él acababa de ser nombrado primer ministro como Lee Kuan Yew lo revuelca siempre con una sonrisa nunca atacando pero siempre dándole vuelta a lo que están diciendo etcétera ahí se ve de nuevo la corpopolítica y la geopolítica como él está respondiendo no porque tiene una racionalidad si la tiene pero al mismo tiempo es un cuerpo del sur de Asia bueno entonces él era muy joven para ir a Bandung no no estuvo en Bandung a Lee Kuan Yew pero era lo suficientemente maduro como para haber estado atento entonces yo veo siempre lo que Lee Kuan Yew hizo como una consecuencia de lo que pasó en Bandung pero él lo hizo de otra manera es decir fue una liberación por medio de la apropiación del capitalismo se apropió el capitalismo para liberarse del control político neoliberal en ese momento del capitalismo esto es fundamental para entender la desoccidentalización porque cuando hablo de eso no pero China es capitalista sí 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 es capitalista pero por qué hay problema si Estados Unidos y China son capitalistas por qué hay problema si Estados Unidos y la Unión Europea y Inglaterra son capitalistas no hay problema hay problema pero son problemas de familia ¿no es cierto? eso se arreglan fácil pero con China hay que resolverlo por una guerra o algo semejante ¿no? entonces lo que pasa es que lo que en este momento estamos viendo es la 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 clausura de la hegemonía de la civilización occidental y la continuidad del capitalismo el capitalismo no se está muriendo en mil dos mil cincuenta como anticipaba Wallerstein y muchos otros ¿no? a lo mejor sí todavía tenemos veintisiete años ¿no? pero por lo que sabemos si no hay una conflagración nuclear y vos ratón y hay que empezar de nuevo el capitalismo todavía tiene para 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 un rastro ¿no? lo que pasa es que ya no lo controla occidente y ahí está ahí está la ahí está la cuestión ¿no? entonces China bueno Rusia es capitalista Irán es capitalista Bolivia es capitalista con Evo Morales ¿no es cierto? Brasil es capitalista son proyectos políticos desoccidentalizantes Bolivia Brasil Argentina no sabe para dónde va depende de quién está en el gobierno puede ser reoccidentalizante puede ser tibio como en este momento porque Fernández quiere tener relaciones con China ha pedido ingresar a los BRICS pero al mismo tiempo tiene que tener cuidado con Estados Unidos etcétera son países tibios ¿no? pero hay países Turquía es desoccidentalizante bueno entonces ¿qué ocurre aquí? que Li Kuan Yeo planta la semilla de la desoccidentalización es decir se apropia de la financialización y crea un Singapur ¿no es cierto? espléndido ¿no? espléndido hay problemas como siempre ¿no? pero un Singapur espléndido en la materialidad ¿no es cierto? urbana en el bien vivir el buen vivir el bien vivir el mejor vivir de mucha gente aunque a otra gente no le haya ido tanto pero antes de Li Kuan Yeo la cosa era mucho más miserable ¿no? pero lo que ocurre es esto que en 1978 cuando muere Mao Deng Xiaoping ¿qué hace? va a conversar con Li Kuan Yeo y vuelve y cambia el proyecto chino y empieza a apropiarse del capitalismo a través de la capacidad de la explotación del trabajo en China pero en invitar el outsourcing de Estados Unidos es decir todo lo que se produce en China enriquece a China al mismo tiempo que enriquece a Estados Unidos en ese momento China todavía no puede hablar mucho pero ya en el año 2000 2001 ya China ha crecido enormemente porque se ha ido apropiando del capitalismo y ahora ya no la para nadie porque se ha apropiado de una manera impresionante en todos los rubros incluido la tecnología militares etc ¿no? ahí está la desconstrucción apropiarse del capitalismo para no ser dominado por el neoliberalismo y como decía ayer me dice pero China es neoliberal Rusia no no son neoliberales son capitalistas porque el neoliberalismo no es una cuestión económica una cuestión ideológica es homogeneizar todo el mundo de acuerdo al proyecto democrático y ahí la retórica de la modernidad es usar la democracia como un caballito de batalla así que bueno Bandung plantea las semillas de la descolonización y la desoccidentalización que coexisten y no me pregunten quién va a ganar no me pregunten porque eso ya es la cuestión de cuál será bueno Wallerstein no Arrigui y esta es una discusión que tuvimos por por principios principios del siglo Giovanni Arrigui que era colega de de Wallerstein en 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 Bigganton en el libro que se llama el largo siglo XX publicado en 1995 auguraba que el próximo hegemón sería China y nosotros ya estábamos embaucados en la en la en la en la cuestión de colonial entonces no podíamos estar de acuerdo con eso ¿por qué? porque Wallerstein pensaba muy en el estilo moderno hegeliano es decir el poder va de España después antes por Hegel habían ido de India habían llegado a Alemania entonces el hegemón de la de los últimos 500 años había sido España después fue Francia Inglaterra después fue Estados Unidos y ahora sería China lo que se le escapaba a Wallerstein es que China no pertenece a la misma familia de los otros y nosotros decíamos bueno esto esto no puede ocurrir no sabía es decir 95 era muy temprano para hacer algunas adivinanzas pero sabíamos que esto no podía ocurrir no sabíamos lo que China quería hacer pero decíamos esto no podía ocurrir por dos razones primero no la historia de China no no es una historia de dominación mundial como fue la civilización occidental incluso en un momento y hay muchas teorías sobre esto China que tenía un poder naval impresionante por los siglos XV o algo así no sé si han visto ustedes fotos de las naves chinas junto a la de Colón la de Colón era como un juguete al lado de las naves chinas y nadie entiende por qué en un momento China se repliega en el momento que China se repliega Occidente está expandiéndose entonces viendo un poco la historia de China sin ser historiadores expertos en la historia de China uno podía adivinar que que China fuera el próximo hegemón era proyectar sobre China los deseos de Occidente era ver a China en la historia de Occidente como Hegel entonces ya viendo ese señor bueno no sabemos pero no creemos que China tenga los mismos objetivos que Inglaterra que Francia que Estados Unidos y la otra era aunque China quiera ser el próximo hegemón no podrá en los próximos 100 años porque China no se va a convertir en el próximo hegemón y la civilización occidental va a desaparecer así en el próximo fin de semana entonces la cuestión es no piensen en términos de post porque lo de post es siempre una línea entonces China iba a ser el otro hegemón en esa misma línea y lo que yo lo estoy diciendo es que en este momento y por un rato en el siglo XXI coexisten en relaciones conflictivas en 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 algunos casos en cuestiones no colaborativas pero de alguna manera no conflictivas o no conflictivas esto está difícil lo que quiero decir es esto a ver si lo pongo con un ejemplo van a primero primero el 2001 es un año muy importante pasan dos cosas una es las torres gemelas y el otro es que China entra como miembro del work ¿cómo se llama? la organización de ya es decir las torres se caen en septiembre China entra en Seattle en diciembre y ahí ya todavía en ese momento Estados Unidos no le molestaba a China hacía grandes negocios incluso fue invitada a integrar el WTO pero China ya internamente estaba muy afirmada entonces entonces ahí empieza a agrandarse China y empieza junto con Rusia a votar negativamente en el Consejo de Seguridad y hay otras instancias en que se empieza a ver ya que China y Rusia están de acuerdo en sus votos en cuanto a decisiones interestatales entonces cuando Estados Unidos empieza a dar cuenta que aquí hay una amenaza como dicen ahora China no está es decir es una amenaza pero no porque China está amenazando es una amenaza porque China se está independizando es una amenaza porque China está haciendo sus cosas sin depender de Estados Unidos entonces cuando sube empieza a surgir la desoccidentalización surge la reoccidentalización la reoccidentalización es la contrarreforma si lo ponemos metafóricamente en el siglo que 16-17 es decir a la reforma protestante los católicos hacen la contrarreforma los protestantes están escapando entonces la reoccidentalización es la contrarreforma y esto lo inicia Barack Obama porque Barack Obama se da cuenta después de Bush y Cheney que Estados Unidos perdió mucho prestigio es decir Bush y Cheney le hicieron un desfavor ¿cierto? a Estados Unidos y uno de los grandes metidas de patas fue la invasión de Irak u otras pero esta fue muy grande y muy visible entonces surge la reoccidentalización como contrarreforma de la reforma desoccidentalizante y esto es lo que explica Ucrania esto es lo que para nosotros explica el problema de Taiwán explica Irán explica muchas cosas el ladrido de perro el ladrido de perro porque nunca acaba la acción el ladrido de perro ¿cuál es el ladrido del perro? de occidente ah 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 no bueno pero están haciendo todo lo posible para mantener los privilegios que han obtenido durante 500 años o sea están evitando que se haga una conflagración nuclear están pero están metiendo mucha presión en Taiwán y bueno aquí lo que voy a decir hay muchas interpretaciones pero nosotros nosotras en la perspectiva de colonial si Rusia invadió pero no invadió porque desea apoderarse de Ucrania invadió para parar a la OTAN eso pero eso no lo occidente no lo menciona eso y bueno entonces la reoccidentalización es tratar de como dice contener a Rusia y a China entonces están poniéndole un cerco ¿cierto? con la OTAN le están poniendo un cerco a Rusia y ahora le quieren poner un cerco a China con los aliados del Pacífico y esto es el conflicto entre occidentalidad desoccidentalización y reoccidentalización pero la desoccidentalización no cuestiona el patrón colonial de poder que vamos a ver si hay tiempo sino que disputa quien lo controla en tanto que la decolonialidad niega no quiere controlar el patrón quiere salirse del patrón colonial de poder lo controle China lo controle Estados Unidos lo controlen ambos en conflicto pero la decolonialidad tiene un punto en común con la desoccidentalización son muy distintas pero hay un punto en común el despegue el como decía el desprendimiento desprendernos de los mandatos de la civilización occidental que quiere que hagamos lo que ella quiere que hagamos pero una vez que nos desprendemos vamos por distintos lados porque la descolonialidad no intenta volver al Estado sino que intenta precisamente crear otras formas de organización comunal y eso los zapatistas las mujeres de Royaba son la vía campesina hay muchos casos en donde la gente se está organizando ya independiente del Estado aún estando dentro del Estado como el zapatismo y como es Royaba o como es la vía campesina y lo que presentieron las asambleas ¿cómo? en fin de 2001 2002 las asambleas patriales era eso exactamente exactamente eso a mí me llamó mucho la atención porque descubrieron lo comunal sin haber estudiado a Bolivia porque lo comunal en Bolivia viene desde 500 años pero ahí fue la necesidad de la gente de crear lo comunal después bueno pero hay hay un libro muy interesante ahí de nunca ustedes lo recordarán la voz que era pensar sin Estado y ese libro que era el psicólogo parece que murió en un accidente relativamente joven surgió de eso surgió de esa experiencia el 2000 2001 de las reuniones que se hacían en la calle en las plazas etcétera discutiendo estas cosas y él escribió este libro Pensar sin Estado y esto es un poco lo de colonialidad tanto en los conocimientos como en la organización de la vida cotidiana y esto se hace de distintas maneras no hay una manera de hacerlo depende de quiénes somos dónde estamos dónde nos aprieta el zapato lo importante es tener este horizonte comunal que es un horizonte de respeto es un horizonte de amor es un horizonte de colaboración no es el odio no es la competencia no es voy a matar al enemigo etcétera y esto es fundamental ¿no es cierto? reconstituir la reconstitución epistemológica para reconstituir las objetividades porque sin la reconstitución epistemológica estamos atados y atadas a la epistemología moderno occidental no es fácil pero ya mucha gente se está dando cuenta y vaya a saber lo que va a pasar ¿no? bien entonces las últimas tres líneas resumen lo que acabo de decir ¿no? la decolonialidad la decolonialidad fue un proyecto estatal hasta 1992 a partir de 1992 es un proyecto de la sociedad política y como decía antes la sociedad política es un desprendimiento de la sociedad civil es decir es la gente que manifiesta la gente que protesta la gente que se organiza que se reorganiza etcétera lo comunal ¿no? y no solamente los indígenas los afros es decir no la gente por distintos motivos por ejemplo 2001 es un ejemplo ¿no? y la desoxidilación es un proyecto estatal y pongo 1978 por el momento en que de Chopin reemplaza es decir toma la batuta en China después que muere Mao a ver el próximo pero se nos está acabando el tiempo señores bueno mañana hay una discusión así que si hoy me llevo toda la hora mañana podemos bueno este es no se ve muy bien no pude agrandar esto la innovación era tan bonito hacer powerpoint cinco o seis años atrás era facilísimo ahora es absolutamente imposible y ya no los hago los hago absolutamente cuando es necesario porque no sé ya cómo hacerlo hay tantas posibilidades innecesarias bueno entonces no se ve mucho pero les voy a contar el cuento esto es un esquema del patrón colonial de poder un poco para visualizar es decir no es una cortadora de cookies es decir es una manera de visualizar y cada uno o cada uno lo puede hacer a su manera pero para para tener para tener un esquema porque no es una cuestión lineal es una cuestión espacial de relaciones de niveles y de espacios o sea que cuando nosotros hablamos y escribimos no siempre hablamos y escribimos sobre esto excepto cuando lo explicamos pero esto siempre está presente es decir un psicoanalista no está hablando todo el tiempo de los conceptos de Freud y de Lacan es decir los conoce y entonces ya los ejercita porque están incorporados ¿no? entonces colonialidad colonialidad es lo usamos para decir es el lado más oscuro de la modernidad occidental entonces escribimos modernidad slash barra colonialidad después está colonialidad del poder colonialidad del poder es la voluntad colonial de poder claro en el inicio hablaron de voluntad de poder pero ellos estaban hablando de voluntad moderna de poder eran críticos de esa voluntad moderna de poder eran críticos de la burguesía ¿cierto? pero todavía ellos pensaban que esto era universal no se planteaban la cuestión de la geopolítica del conocimiento yo soy europeo y ya no es ir este el conocimiento universal entonces como decíamos ayer ya decolonialmente no aceptamos ningún sustantivo sin modificador democracia no es universal es un concepto occidental de democracia ciencia no es un universal es el concepto occidental de ciencia etcétera etcétera todo lo que todo el vocabulario que utilizamos y en muchas partes del mundo es el vocabulario occidental del cual tenemos que desprendernos pero al mismo tiempo no podemos negarlo porque está incorporado no podemos decir la ciencia occidental el concepto occidental de ciencia no existe no tenemos que arreglarnos las con él ahí está la reconstitución epistemológica que eso es otro trabajo entonces la colonial del poder es la voluntad colonial de la colonial del poder la voluntad colonial de poder es la tecné como decían los griegos es el saber qué lo que quiero hacer ¿ya? es una tecné ¿no? que es tecné era conocimiento la tecnología en el sentido en que lo entendemos hoy pero para instrumento para materializar esa voluntad de hacer esa tecné necesito un instrumento ¿ya? entonces el patrón colonial de poder es un instrumento de la voluntad colonial de poder y la voluntad colonial de poder es la moderna europea ¿sí? por lo de modernidad colonialidad entonces antes de llegar a la reconstitución epistemológica tenemos que entender cómo funciona la voluntad colonial de poder y el instrumento el patrón colonial de poder entonces lo que vamos a ver aquí es la reconstrucción que nosotros hacemos del instrumento para entender cómo este instrumento nos controla y si queremos desprendernos tenemos que saber dónde nos controla tenemos que saber dónde nos están atrapando entonces aquí hay hay cuatro dominios que son los cuadros del exterior entonces de arriba es conocimiento comprensión religión todo lo que se refiere a la construcción intelectual de conceptos de teoría de relatos etcétera es ahí donde aparece el control que ya lo vamos a ver de todo entonces en este es gobierno si gobierno y en los 500 años gobierno monárquico formas monárquicas de estado de 1500 al siglo 18 hasta que surge el estado nación entonces formas de gobierno en los 500 años son estas dos las monárquicas y los estados seculares nacionales que surgen en Europa y después se expanden con la descolonialidad y aquí tenemos la economía que en estos 500 años es mercantil es liberal es neoliberal es industrial es digital en fin distintos momentos y dimensiones de la estructura económica y aquí tenemos el concepto de hombre humano el hecho de que el concepto de humanidad renacentista está ligado al concepto de hombre y todavía se dice ya no se dice pero hasta hace poco incluso Fanon y no es una acusación todavía está diciendo hombre hombre para decir ambos ¿no? pero ¿por qué no se dice mujer? si vamos a decir ambos entonces aquí aparece hombre humano y dos de las características o tres de las características fundamentales resumiendo son cristiano blanco y heterosexual entonces esta norma clasifica jerarquiza discrimina controla estos son lo que llamamos dominios los dominios del patrón colonial de poder es decir esto es lo que se ve lo que lo que discutimos todos los días en los periódicos en las clases en los debates etcétera 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 es lo dicho lo que se dice de distinta forma no solamente verbalmente o por escrito sino en música signos imágenes todo el aparato semiótico digamos que los seres humanos usamos para para distintas cosas y entre ellas controlarlo estos son cuatro dominios ¿cómo llegamos nosotros a seleccionar a decidir estos cuatro dominios? porque el discurso de la modernidad nos lo dijo porque el conocimiento porque el gobierno porque la economía porque la humanidad o sea que lo que simplemente estamos haciendo es tratar de de extraer los dominios fundamentales en el que se manifiesta la retórica de la modernidad como decía ayer es el inconsciente de la civilización occidental ¿no? ahora en el medio es otro nivel no sé cómo hacerlo yo no soy muy ducho para poner perspectiva y poner este dominio este nivel abajo ¿no? pero imagínenselo un poco abajo y que no se ve porque los cuatro dominios visibles lo esconden lo tapan y ese es el nivel de la enunciación ese es el nivel del decir es el nivel no del conocimiento ya adquirido archivado sino de las reglas del conocer de las reglas del interpretar de las regulaciones del conocer ¿cierto? ¿y cómo se manifiesta la enunciación en el patrón colonial de poder? hay tres hay siempre que digo hay es como nosotros lo vemos ¿no? no es que haya ahí en la naturaleza sino nosotros lo vemos tres instancias una es institucional quien controla la enunciación son por un lado instituciones la iglesia la universidad los museos el fondo monetario internacional los bancos los estados etcétera 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 pero claro esas instituciones han sido creadas por actores y esos actores que crearon esas instituciones eran estos actores hombres blancos cristianos europeos ¿no es cierto? ahora no cualquier hombre blanco cristiano europeo controla una una institución es decir se necesita una trayectoria una trayectoria de familia una trayectoria educativa por eso los chicos de Estados Unidos van a Harvard porque si si van a Harvard ya tienen de alguna manera el futuro casi asegurado en una de estas instituciones entonces instituciones y actores dos instancias están relacionadas los actores crean y dirigen las instituciones pero después las instituciones como que nos da la impresión de que funcionan por ellas mismas como que el estado fuera una máquina sin actores que funciona y de alguna manera metafóricamente lo es porque quien entra al estado es ya estragado por la máquina y lo vimos con la esperanza que tuvimos con Obama y Evo Morales el estado es mucho más fuerte que una persona aunque sea indígena aunque sea aunque sea negra y la tercera instancia son las lenguas todo ese saber que controla el estado que controla la economía que controla la humanidad son las seis lenguas modernas imperiales por orden de aparición español portugués italiano Italia no tuvo muchas colonias pero tuvo el renacimiento o sea que plantó las bases de muchas cosas en la segunda etapa francés inglés alemán a partir de la ilustración que van desplazando a estas lenguas del sur y por eso aparece el sur de Europa en el siglo XVIII el norte de Europa inventa el sur de Europa los rebaja y ahora lo llaman los pigs que es Portugal Grecia etcétera y estas seis lenguas tienen algo en común son derivadas del griego y el latín y bueno ¿y qué pasa con qué pasa con el urdú con el bambara con el árabe con digamos con las diez lenguas más habladas no digamos de las ciento ochenta lenguas nacionales y más si vemos las lenguas indígenas pero si tomamos las diez lenguas más habladas del planeta nos damos cuenta de dos cosas la más hablada es el mandarín de lejos inglés y español depende de quién haga la estadística si un inglés el inglés es un poco mayor que el español si el español es un poco mayor que el inglés pero son dos lenguas imperiales ¿no es cierto? y después viene el francés que está muy atrás el alemán que está muy atrás después viene el bengali el urdú el árabe y después viene pero qué pasa con estas lenguas que no tienen ningún decir en el control de la enunciación que controla los dominios y por eso los chinos los árabes los rusos los bengali hablan inglés pero los que hablan inglés no hablan chino excepto excepciones ¿no? entonces lo que pareciera ser un handicap es un tremendo potencial de reconstitución epistemológica ¿por qué? porque los chinos conocen el chino y el inglés y los rusos conocen el ruso y el inglés los árabes conocen el árabe y el inglés y esto un tiempo se consideraban que el árabe era inferior ahora ya se dieron cuenta que esto era un chiste ¿no? que era una trampa no un chiste ¿no? y la reconstitución epistemológica empieza por ahí y esa reconstitución epistemológica es el retorno de un pasado que la modernidad destituyó o mejor es el retorno de un futuro ¿por qué retorno de un futuro? porque el futuro de China el futuro del mundo árabe hablando de lengua ¿no? todas esas civilizaciones su futuro fue cortado y fue apropiado por el futuro único de la modernidad y de la posmodernidad y en este momento ese futuro está regresando porque están reconstituyendo lo que fue destituido y ahí tiene la reconstitución epistemológica junto al retorno del futuro ahora como les decía ayer Mahbubani habla como regreso de la historia para la occidentalización ¿no? Quijano habla del retorno del futuro ¿por qué? porque él está basando este concepto en las comologías indígenas ¿y por qué? porque como ustedes saben seguramente para las comunes en las cosmologías indígenas contrario a la cosmología de occidente el futuro está atrás porque no lo vemos el pasado está enfrente porque lo vemos entonces el retorno del pasado el retorno del futuro es ese pasado que vuelve hacia el futuro que está atrás y esto es reconstitución epistemológica hay muchos otros ejemplos pero esto es simplemente para darle los principios los principios ¿no es cierto? de esta expresión bueno a ver si tengo dos ¿tienen cinco minutos más? ok ¿cómo? está ya con conocimiento todo lo que es producción de conocimiento y tecnología ah una cosa que me olvidé gracias ninguno de estos dominios se entiende por sí solos esto es un concepto holístico no podemos entender el estado si no entendemos el conocimiento los medios de comunicación si no entendemos la clasificación racial y sexual y si no entendemos la economía y si no entendemos la enunciación como quien controla esto si queremos entender el racismo y el sexismo tenemos que verlo en relación al conocimiento al estado a la economía y si queremos entender la enunciación empezamos por cualquiera de estos dominios preguntando como decíamos quien hace dice organiza tiene la capacidad de hacer organizar decir esto entonces entonces bueno ahí me olvidé decirlo pero ven ven que las flechas azules conectan todos los dominios y las flechas negras conectan la enunciación con todos los dominios o sea el titiretero está en la enunciación el titiretero maneja no es cierto los títeres de la economía del estado de la de la clasificación social etcétera a ver uno más bueno estos tres diagramas no son uno después del otro bueno yo se los muestro uno después del otro tienen que verlo como simultáneos ya entonces el otro fue el nivel el diagrama de la constitución del patrón colonial de poder la constitución de la idea de modernidad este es el diagrama de la destitución de la colonialidad ¿cierto? la constitución de la modernidad implica siempre destitución decimos siempre no hay modernidad sin colonialidad no sé si se acuerdan en el 90 Anthony Giden decía después de la caída de la unión soviética desde ahora en adelante es modernidad durante todo el camino y nosotros decimos bueno si es así estamos jodidos porque es colonialidad durante todo el camino pero en ese momento solamente se veía la modernidad la modernidad ocupaba todo ¿no? la idea de modernidad bien entonces aquí lo que tenemos es que las flechas cambiaron de dirección lo que nos importa son las flechas que salen de la enunciación y van hacia los costados lo que estamos viendo entonces es que el conocimiento y el Estado destituye lo comunal el concepto de sociedad que es un concepto del Estado moderno pero también la organización teológica destituye lo comunal y esto lo vimos ¿no es cierto? en todas las Américas ¿no? el dominio de la economía y el Estado destituye la sabiduría comunal destituye el conocimiento o la sabiduría el sabio los ancianos ¿no es cierto? que tanto tanto respeto tienen las no solamente las comunidades indígenas pero los chinos ¿no? y los árabes ¿no? hay un gran respeto ¿no es cierto? por ese wisdom esa sabiduría más que conocimiento ¿no? la palabra sería esa entonces el conocimiento moderno y el Estado moderno la educación moderna destituye la sabiduría comunal y destruye también lo comunal o sea que lo comunal que era digamos el equilibrio equilibrio balanza plenitud del vivir aquí hay mucho que explicar porque por a veces se lo interpreta pero no no tengo tiempo de los detalles pero el concepto de sociedad destruye las formas de organizaciones comunales el concepto no hay sociedad ónticamente la sociedad es un constructo para nombrar y organizar mentalmente como la gente se organiza ¿no? darle nombres poner relaciones etcétera la economía y el concepto de humano racial etcétera destituye la economía comunal porque la economía comunal no es una economía de acumulación es una economía de administración de la escasez pero esto se destituye y bueno los ayu en este momento los ayu en Bolivia todavía están viviendo de acuerdo a los principios comunales de administración de la escasez ¿no? coexistiendo con el Estado y aquí viene la cosa muy interesante es decir el conocimiento y con el concepto de humano hombre destituye no solamente a la gente racial y sexualmente sino que destituye la naturaleza la naturaleza es una barbaridad que no nos damos cuenta ¿por qué es una barbaridad? es un sustantivo es un sustantivo que nombra la tremenda y esplendorosa diversidad de todo lo viviente y entonces poco a poco hay distintas etapas ¿no es cierto? cuando se construye el concepto de cultura natura en la edad media pero luego más se avanza entre el siglo XVI la natura es para extraer oro plata cacao café etcétera y con la revolución industrial todo esto se transforma en recursos naturales esta es una cuestión y la otra cuestión es que en estas lenguas que controlan la enunciación son todas lenguas basadas sobre el sustantivo sobre el ente sobre el objeto por eso Kucha habla del patio de objeto por eso Heidegger escribe ser y tiempo habla del ente no de las relaciones pero en muchas lenguas las lenguas indígenas pero incluso el chino el sustantivo no es importante es el verbo son los procesos son las relaciones entonces este otro momento de la necesidad de reconstitución epistemológica la epistemología está controlada por las lenguas evidentemente todo el conocimiento occidental está basado sobre sobre esto sobre los objetos y nos es muy difícil salirnos de eso pero tenemos que hacer el esfuerzo de entender las relaciones la relacionalidad o la vincularidad como dicen algunas intelectuales indígenas la vincularidad no solamente la vincularidad entre nosotros nosotros seres humanos sino la vincularidad con el aire el viento el árbol las llamas el río todo lo viviente que fue agrupado bajo naturaleza entonces ahí están los los cuatro dominios de institución y ahora la última y aquí terminamos ¿se fue la operadora o qué? ah este salió más grande bueno y ahora viene el momento de el retorno del futuro o el retorno 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 están interrelacionados pero las flechas azules cambian de dirección vienen de lo destituido hacia lo destituyente y ahí en ese momento quien entra en esa dimensión habita la frontera ¿por qué habita la frontera? porque habita la frontera que fue destituida pero al mismo tiempo porque ha aprendido lo destituyente sea la lengua española sea la ciencia universal sea que las mujeres son esto y los hombres son esto y no hay otra cosa entonces la sabiduría comunal está retornando como nociología ya no como epistemología ¿por qué? porque la epistemología es la condición del conocimiento serio científico teológico filosófico pero la nociología es el conocimiento en general incluido el conocimiento de las plantas del gato del perro etc. ¿qué quiere decir gnosto? gnosto quiere decir conocimiento pero es el conocimiento tanto doxa como episteme todo tipo de conocimiento es gnostico y esto es una cosa muy interesante hay mucho para hablar como esto cuando ustedes hablan de nociología en el mundo gringo dicen no, 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 no no me hablan de nociología son estos espiritualistas gnósticos que eran los rebeldes del cristianismo no eran simplemente espiritualistas eran como las brujas los gnósticos no no querían saber nada con la doctrina cristiana ortodoxa y ahí digamos hay una transformación del concepto de gnosis griego a nociología pero esto ya es en el momento cristiano pero esto es lo interesante si usted habla de nociología en español en España o en Italia no pasa nada porque hay muchísimos libros italianos españoles que hablan de la nociología de Descartes por ejemplo o la nociología científica o sea que se emplea como equivalente a nociología pero a epistemología pero con más apertura entonces ahora estamos recuperando reconstituyendo la reconstitución epistemológica o mejor así la reconstitución nociológica de la epistemología ¿ya? entonces reducimos la epistemología al lugar que le corresponde y está bien pero no que no la aberración ya no la aceptamos ¿no? que todo sea visto a través del concepto occidental de epistemología no no funciona entonces la reconstitución de la sabiduría que habita al borde ¿por qué? porque conoce lo destituido y conoce lo destituyente los indígenas conocen el español muy bien pero ¿cuántos bolivianos conocen Aymar y Quechua? dos o tres entonces la reconstitución de lo comunal es decir la reconstitución de la armonía el equilibrio el amor el respeto y no el odio y la competencia etcétera y que van ligados ¿no? es decir no se reconstituye así como así es decir es necesaria una reconstitución nociológica de la sabiduría que vaya acompañando a la reconstitución del vivir de la subjetividad y así como la modernidad lo ha hecho con el concepto de Estado de sociedad etcétera aquí es la reconstitución de la economía comunal es decir que no es ya la economía de explotación de acumulación sino que la economía de administración de la escasez para vivir ahí está el concepto de suma causai suma camaña el bien vivir no el vivir mejor y ya está en marcha esto ¿cierto? y allí es y allí es la reconstitución ¿no es cierto? del concepto de lo viviente de la vida aquí hay un aquí hay un problema que hay que tener cuidado porque lo ven inmediatamente como el vitalismo y el fascismo etcétera etcétera pero en fin por eso hay que ver la enunciación y no solamente el enunciado en lo enunciado hay similaridad pero en la enunciación el proyecto la dirección es otra ¿no? y bueno y en la medida en que se hacen estos cuatro movimientos reconstitución se reconstituye la enunciación o sea la enunciación ya no está dominada por las seis lenguas sino que ya se está ya entró el virus de las otras lenguas de las otras memorias de los otros saberes y ya no está controlado por la territorialidad occidental sino por el borde la frontera la fronterización del conocimiento y ahí está la potencia ¿no es cierto? de la reconstitución epistemológica y el retorno del futuro esa potencia de todo conocimiento y lengua que ha sido destituido que tiene que volver ahora pero ya vuelve a comiéndose a Occidente no negándolo no lo podemos negar Occidente está en todos nosotros y nosotras pero hay que comerse a Occidente la epistemología occidental así como China se apropió del capitalismo y bueno yo creo que esto es lo que Quijano quería decir con la decolonialidad después del 92 como reconstitución epistemológica y en el 2000 como el retorno del futuro y ahí está la confusión de conceptos que tenemos que ir trabajando y elucidando bueno no les dejé tiempo para que protesten pero pero quien tenga ganas mañana podemos conversar sobre todo esto ya estoy dispuesto a escuchar mañana y escuchar qué es lo que qué es lo que traen ustedes escuchaba cuando estaba en Mísica había un programa de radio en Detroit a las 8 de la mañana y el ¿cómo se llama? el locutor muy bueno decía llamaban por teléfono y decía ¿qué es lo que le molesta a usted hoy? entonces mañana tenemos oportunidad que usted diga ¿qué les molesta? y pues empezamos a hablar bueno muchas muchas gracias 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 Gracias.